Música Queridos y queridas herbolautas Hoy hablaremos sobre Staphylococcus dorado Staphylococcus aureus Es una mugre bacteria Que más o menos La mitad de la población De toda la tierra Contiene o está infectada O invadida Y sobre todo los que tienen Problemas por ejemplo Como diabetes o Inmunidad baja o ambas cosas O también Las personas que tienen algún Tipo de artefacto Incrustado en el cuerpo Por ejemplo una prótesis O alguna válvula O alguna cosa Staphylococcus dorado No les gustan estas condiciones Hola Master El problema es que El Staphylococcus dorado Junto con algunas otras bacterias Se hicieron resistentes A tantas aplicaciones De antibióticos Y por más que aplican Aplican y aplican Antibiótico Entonces les hace Lo que el viento A jugar Che Que crack Sechicito El Staphylococcus dorado Puede causar Abscesos Impétigos Por foliculitis Mastitis Heridas infectantes Neumonía Osteomielitis Atritis Séptica Meningitis Peritonitis Y otras Itis O sea Una gran cantidad De enfermedades Pueden ocasionar Hasta la muerte Y Una cosa interesante La bacteria Esa Staphylococcus dorado La encontramos Con facilidad En todos Los nosocomios Les gusta Estar En las sondas Y entonces Cuando colocan Una sonda Contaminada Y entonces Ya está hecho Pero nada De esto Es necesario Porque una tercera Parte De la humanidad Trae el Staphylococcus dorado En la nariz Che Vos Como Se Habéis Infectado Bueno Estoy notando Que hablas Algo raro ¿Qué te pasa? Boludo Estoy leyendo Un libro Tan bien Que iba la humanidad Y Desde que se aplicaron Se descubrieron Los antibióticos Por científico Fleming Pensamos Que íbamos a resolver Todo Todo No iba a haber Enfermedades Y la humanidad Iba a estar feliz Para siempre Pero Bolas No fue cierto Porque las bacterias Empezaron A acomodarse Y reagruparse Y hacerse Resistentes Y la más resistente Y la más carija De todas Se llama Staphylococcus dorado Que ya mencionamos El Staphylococcus Son pocos Los remedios Realmente Efectivos Contra Staphylococcus dorado Pero Hay Uno Uno Super Efectivo Y Está Protegiendo Activamente A los Paraguayos A los Uruguayos A los Brasileiros Y a los Argentinos Lo que Está Insinuando Desde Principio De nuestra Lección Y se preguntarán ¿Por qué Excluyen A las Demás Naciones? Bueno Porque Los Demás No Toman Mate Se han Hecho Investigaciones Recientes Muy Interesantes Que El Té De Mate O Más Bien Dicho Lo que Queda Después De Beber El Té De Mate Que Era Un Sedimento Contiene Sustancias Que Matan A Staphylococcus Aureus Lo Mandan A La País ¿Cómo Me Costó Explicarlo? Cuando El Staphylococcus Dorado Ataca A Todo El Organismo O sea Sistemáticamente Sistémicamente Está En la Sangre En Todo Hay Que Tomar Mate Cuando Ataca Localmente Una Parte De La Piel Entonces Sacamos El Sedimento Del Mate Lo Ponemos En Forma De Emplasto Al Lugar Afectado Y Lo Envolvemos Con Una Tena Y El Día Siguiente Lo Quitamos Y Lavamos Si Te Gusto El Video Ponle Click Me Gusta También Deja Tus Comentarios Con Recomendaciones De Temas Para Mis Próximos Videos Y Si Todavía No Estás Inscrito A Mi Canal Inscríbete Y Tchau Tchau